Bueno, pues buenos días a todos y quiero lo primero agradecer la acogida que me han hecho en la Cámara de Comercio de Linares, que la siento como mi casa, la Casa de los Empresarios de Linares. Le he pedido mantener una reunión con ellos porque desde el Partido Popular estamos muy preocupados con la situación económica de Andalucía. Hace cuatro años España estaba al borde del rescate, estaba al borde del abismo. Las políticas socialistas habían llevado a una situación insostenible y en cuatro años se le ha dado la vuelta a la economía española como un calcetín. Se empieza la recuperación económica, se empieza a crecer, España crece el país que más crece en la Unión Europea, el doble que Alemania, empieza a crearse empleo y a pesar de lo que se ha hecho queda mucho todavía por hacer. Pero sí observamos que Andalucía no se suma a la recuperación. Las políticas que se están aplicando por parte del Partido Socialista en Andalucía están llevando a que esa ola de recuperación económica que se da en toda España corre riesgo a Andalucía de quedarse atrás. Nosotros venimos a hablar con los empresarios, a exponerles cuáles son las propuestas que tiene el Partido Popular para dinamizar la economía andaluza, la economía de Jaén y la economía de Linares. Y para recoger las sugerencias, las propuestas, las necesidades que tienen los empresarios para poder trasladarlas a los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2016, que empezarán a tramitarse en el mes de noviembre. Quiero agradecer la acogida, repito, que he tenido por parte de los empresarios de Linares y espero que la reunión sea fructífera, que podamos aportar nuestras propuestas, que las valoren y las critiquen, si es necesario que las critiquen y, sobre todo, recoger las propuestas que nos puedan hacer para dinamizar la actividad económica. En una ciudad como Linares, por ejemplo, ya han estado en la Cámara de Comercio, donde tiene este sector, un viso tan importante, ¿cómo puede mejorar, cómo se puede avanzar? Efectivamente, en Linares, la crisis económica que hemos vivido en España, no solo que no haya sido ajena a Linares, sino que en Linares se ha dado con más profundidad que en otras partes de España. En mi opinión, en un territorio influyen las políticas de todo tipo, influyen las políticas nacionales, pues, lógicamente, influyen las políticas europeas, pero, sobre todo, aquí influyen las políticas de la Junta de Andalucía. Las competencias están transferidas a la Junta de Andalucía y es, creo, la Administración más cercana, desde ese punto de vista, y la que tiene que hacer un mayor esfuerzo. Creo que los esfuerzos que ha hecho la Junta de Andalucía son insuficientes y errados. Son insuficientes porque a la vista está que no han dado el resultado que se quería y errados porque se ha gastado un dinero de forma inadecuada. Linares necesita un plan integral de desarrollo económico, de reindustrialización y apostar por verdaderas actividades de futuro. Que Linares vuelva a ser lo que fue. Linares tiene una cosa muy importante, muy importante, que es la tradición industrial, que es el clima empresarial, cosa que no se hace de un día a otro. Linares ya lo tiene. Lo único que tenemos que aprovecharlo y potenciarlo y con medidas que sean eficaces y que, efectivamente, Linares vuelva a ser lo que fue. Gracias. 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 Gracias.